Bienvenidos al podcast número 663 de la Academia de los Fotógrafos. Queridos amiguísimos míos, fotógrafos que nos escucháis desde un montón de países, he de decir, si bien es cierto que la semana pasada os hablaba de un congreso de Belchite nocturno que vamos a celebrar en España en junio. Hoy os traigo un podcast súper, súper, pero que súper especial, porque no os voy a hablar de Belchite, no os voy a hablar de Ina, ni siquiera os voy a hablar de España, porque expandimos fronteras. Ya llevaba tiempo yo sin ir a hacer actividades por Latinoamérica, que algunos de vosotros habéis estado conmigo en Argentina, en Costa Rica, en Chile, en Colombia, en Cuba. Bueno, pues ahora, amiguitos, nos vamos, me voy a México. En España suena un poco a taco, pero allí no, que viva México, cabrones, porque me voy a México y para la gente que me está viendo por YouTube, pues ya están viendo que estoy acompañado. Y para los que simplemente me estáis escuchando, damas y caballeros, tengo el placer de presentaros a un fotógrafo y amigo mío, Stanley Enríquez. Stanley, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mario, buenos días, buenos días a tu maro de auditorio. Un placer estar en esta mañana México, tarde España. Sí señor, en el momento de grabar este programa son, pues, las 5.59 de la madrugada para Stanley, muy tempranito. De hecho, sus hijos todavía están durmiendo, así que igual deberíamos hablar bajito. Las casi ya 13 de la tarde, hora canaria, para un servidor. Stanley, les contamos al público cómo es nuestro romance y cómo es nuestra historia, ¿qué te parece? Perfecto, comienza y yo te sigo. Venga. Bueno, Stanley jugó muy sucio conmigo. Jugó muy sucio. Hizo algo que no se debe hacer y es que el primer día que me conoció en un aeropuerto para irnos juntos a Islandia, me hizo que me bebiera una botella de tequila y me la bebí. Hay que reconocer que pequeñita. ¿Es así o no es así, Stanley? Sí, ya estabas picado con el tequila, amigo, pero podemos contratarnos. Es verdad, pues coincidimos. Bueno, Stanley se apuntó a uno de los viajes que hacemos a Islandia, coincidimos en el aeropuerto y la relación no pudo empezar mejor. El caso es que yo pensé, digo, madre mía, Mario, si antes de empezar el viaje ya estás bebiendo tequila con este hombre, vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, pues ha salido un proyecto muy bonito y que se llama, amigos míos, Campeche Fotográfico, ¿vale? Campeche Fotográfico es el primer congreso internacional de fotografía que vamos a hacer los días 27 y 28 de julio en Campeche, México. Stanley, disculpa mi incultura geográfica, yo ya sé dónde está Campeche, pero probablemente haya gente en España o en otros países, ¿no?, cerquita de México, que se quieran dar un salto a México en esa fecha. Ponos a Campeche en el mapa, por favor. Bueno, Campeche se encuentra en lo que es la península de Yucatá. Es conocido Campeche por medio de la península de Yucatá. Es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana. Tenemos apenas, llegamos al millón, millón cien de habitantes. Bien. Y en Campeche Capital somos 247 mil habitantes. Bien. Es una ciudad con mucha tradición, con mucha cultura, tradición de... Nuestras redes son mayas. Eso es algo muy importante para todos. Asistentes al congreso. Tenemos unas ruinas mayas a 30 minutos de aquí en la ciudad que pueden darse buen lujo de visitar. También tenemos historia, influencia española. Hay temas de piratas. Nuestro fundador fue un español. Entonces, pues hay mucha... Pues hay algo mucho que ver entre España y Campeche, ¿no? Yo creo que va a ser un congreso muy importante. Se va a dar por primera vez aquí en nuestro estado. Eso es algo que también nos tiene muy emocionados a todos. Nosotros traemos a uno de los mejores de España, nuestro amigo Mario. Y también va a participar con nosotros dos compañeros que esto también se está dando por primera vez. Ben Olivares y Antonio Pastrana. Y bueno, pues eso es algo de lo poquito que vamos a tener aquí en el congreso. Qué bien. Como bien dice Stanley, en el congreso seremos cuatro los fotógrafos que nos subiremos al escenario. Por un lado, el mismo Stanley. Stanley, si te parece, cuéntanos de qué nos vas a hablar tú en el congreso, ¿vale? Y a quién está dirigida tu charla. Porque este no es un congreso para profesionales. Este es un congreso para cualquier persona que le guste la fotografía, que esté empezando y, en definitiva, que quiera disfrutar de ella, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, pues la idea, pues como ves, el primer congreso, pues está enfocado también a personas principiantes, a Mateos, mucha gente que ni siquiera ha comprado o adquirido una cámara. En las invitaciones que hemos estado haciendo algunos colegios y algunas asociaciones de personas interesadas en fotografiar, pues ha surgido este tema. No, oye, es necesario que yo tenga cámara, es necesario que yo sepa. No, es para todos los niveles, porque mi charla se va a tratar justamente de eso, no, principios de fotografía. Y, pues, iremos subiendo el tono después con Ben, después con Antonio y cerraremos con Mario, que ya sería, pues, fotografía más, de otro nivel más avanzado, de larga exposición, fotografía nocturna, que, pues, obviamente también va para atendido a las personas que ya actualmente hacen fotografía, pero quisieran mejorar su técnica o simplemente conocer más acerca de lo que es la fotografía que se realiza ahí en Europa. Entonces, pues, es para todos los niveles. Para todos los niveles, todos son bienvenidos al primer congreso de fotografía en Campucho. Así es. Y nombrabas a nuestros amigos Ben Olivares y Antonio Pastrana. Ben Olivares, él es embajador de México. Uy, embajador de México, no, perdón. Embajador de Nikon, México. Embajador de México sería otro rollo político. Esa es otra oportunidad. Efectivamente. Nuestro amigo Ben Olivares es embajador de Nikon, ¿vale?, en México. También estuvo Ben con su hijo en Islandia con nosotros. Pasamos una semana estupenda. Ben ya ha pasado por esta casa, por la Academia de Fotógrafos, haciendo un webinar sobre fotografía de bodas durante la pandemia. Un tipo sensacional, muy buena persona, un excelentísimo fotógrafo. Un tipo con el que yo me he reído mucho. En Islandia nos reímos muchísimo. Una persona cercana y a la que le tengo mucho cariño. Y Ben, bueno, pues, va a estar enseñándonos su trabajo de bodas. Porque la fotografía de bodas es una disciplina que aquellos fotógrafos que empiezan en fotografía y que, de alguna manera, quieren monetizar esta pasión, pues, bueno, se plantean si en un horizonte no muy lejano pudiera ser la fotografía de bodas una fuente de ingresos. Entonces, Ben, con dilatada experiencia, no solo sobre la parte técnica que nos enseñará de las bodas, sino también sobre el negocio. Creo que va a ser una charla muy enriquecedora la de Ben. Y el otro, esta ley que tú... Una duda. ¿Te dio tequila, Ben? Tequila, tequila, me dio, Ben. Pues, seguramente, no me acuerdo ahora mismo, pero, a ver, déjame que piense. O capaz que no me dio tequila. Pero si no me dio, se lo echaré en cara para que en Campeche me dé. Por favor. Por cierto, llamamiento a la gente de México que va a ir. Yo voy a estar solo cinco días. A mí el jet lag me da duro. Por favor, no me deis mucho tequila porque, en vez de hablar de fotografía en el escenario, puede ser que baile. Y sería una pena que vierais tan semejante espectáculo, ¿vale? Bueno, vamos. Quien me dio tequila y quien me trató extraordinariamente bien es nuestro amigo Antonio Pastrana. Antonio es embajador de Sony en México porque aquí reunimos lo mejor de cada casa. Yo estuve en México, en el estado de Durango, hace unos cuantos años. Y he de reconocer, me fui contratado por Antonio Pastrana para la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de México. Estuvimos haciendo paisaje en el estado de Durango y he de decir que el trato que yo recibí en México en aquella semana, está ahí, tienes el listón muy alto, porque fue, o sea, jamás, y mira que allá donde voy, bueno, jamás. No quiero hacer agravios comparativos porque en todos sitios nos tratamos bien los compañeros, ¿no? Pero, de verdad, lo de Antonio fue un trato especial. Fue muy, muy, muy bueno. Pasamos unos días maravillosos. Forjamos una amistad que, bueno, yo fui a México hará, a lo mejor, yo no sé, 10 años o cosas así. Y hoy en día, en cuanto levanté el teléfono y le dije Antonio, Antonio, voy a México. ¿Te animas con este proyecto de Stanley? No dudó ni un segundo en decir que sí. Antonio es un grandísimo fotógrafo de naturaleza. Tiene libros publicados. Trabajó, como digo, perdón, ahora te está trabajando en colaboración con Sony y tiene un trabajo de fauna increíble, o sea, increíble. Yo tengo aquí un libro que él me regaló también de fotografías de México y, bueno, creo que nos vamos a juntar cuatro amigos, Stanley, Ben, Antonio y un servidor que no vamos a pasar bien. Pero, Stanley, quiero que le cuentes a la gente porque no solo la parte de Congreso es teórica, donde nosotros vamos a enseñar fotografía de manera verbal, sino que tenemos dos actividades para que todo el mundo que viene a Campeche los días 27 y 28 de junio traiga su cámara y su trípode. Cuéntanos, ¿cuál es el plan? Bueno, pues el plan comienza el sábado 27 de julio a las 9 de la mañana y se llevará a cabo el registro en el centro de convenciones de aquí de Campeche, que es en donde se va a llevar a cabo el Congreso. Prácticamente va a ser todo el día de teoría, de charla, de plática y en la noche nos iremos a una localidad para fotografiar la Vía Láctea con Mario. Ahí, pues sí, el grupo va a ser reducido, va a ser un grupo más reducido, pero, pues, va a ser algo muy increíble. Es un castillo de una iglesia muy conocida aquí en Campeche. Pues se puede captar la Vía Láctea, tiene... Bueno, ya Mario ya lo vio, le encantó el lugar y yo creo que a todos les va a gustar mucho. Y al otro día, el domingo 28, regresaremos al centro de convenciones, al road stop del centro de convenciones para poder captar un atardecer. Va a ser un taller de atardecer y, bueno, van a quedar todos maravillados. Campeche se caracteriza por tener los mejores atardeceres de México. Qué bueno. Ya lo verás, créeme que te va a encantar. Tenemos un malecón increíble. Todos los días una puesta de sol maravillosa. Toda la gente, artistas que han venido, políticos, se van maravillados en el atardecer. Qué bien. Entonces, importante una cosa que tenéis que saber. El taller de atardecer del domingo por la tarde está incluido con la entrada, ¿vale? Todo el mundo que obtenga su entrada, su boleto para el Congreso, tiene derecho al taller de atardecer que, como bien decía Staley, es en el road stop, en la terraza del centro de convenciones, un lugar muy amplio, ¿vale? Con vistas al mar, con el sol de frente, donde podremos fotografiar la puesta de sol, podremos trabajar con filtros, aquellos fotógrafos que lleven filtros. Si no se tienen filtros, no pasa nada porque yo daré las indicaciones oportunas para sacar el máximo provecho al atardecer. Pero, pero, el taller de vía láctea, ese es para un grupo muy limitado de fotógrafos que, lógicamente, ya por la noche, el castillo, pues, no permite que vayamos allí. 200 fotógrafos, porque se encienden luces, etcétera. Entonces, ese va a ser para un grupo reducido, muy reducido de fotógrafos. Así que, amigos mexicanos, si queréis, el sábado, después de la jornada del Congreso, venir a fotografiar la vía láctea, en el momento de comprar vuestra entrada, ahí es donde tenéis que comprar la entrada con taller de vía láctea. Porque, si no, luego no podréis hacerlo, ¿vale? Además, son unos cubos que se van a llenar enseguida porque son muy renunciados. Bien. Correcto. Esta ley. Yo no sé si tú sabes que en España no bebemos mucho tequila, pero comemos muy bien. ¿Me tengo que llevar la comida desde aquí o me prometes que voy a comer bien en México? Te prometo, amigo, que te voy a dejar con unos 3 kilos más para que te vayas a España. Sí, eso necesito, Precisa. Mira, yo te recuerdo a ti que yo voy a Islandia y me traigo 3. Me voy a Noruega y me traigo 3. Me voy a Turquía y me traigo 3. O sea, no, no puedo. Yo quiero ir a México a venir pulidito. Te va a encantar la gastronomía campechana que tenemos. También es muy rica en carnes, mariscos, postres. Bueno, te va a gustar mucho Campeche. Ya verás. Qué bueno. Yo quiero aprovechar... Tanto como Antonio. Ah, bien, bien. No me cabe duda. Quiero aprovechar esta ley para agradecerte públicamente dos cosas. La primera, tu confianza en mí. Porque, oye, pues al fin y al cabo tú y yo nos conocimos en un viaje a Islandia, ¿no? Y, bueno, íbamos juntos en el coche, charlamos, surgió el proyecto. Eso por un lado, la confianza. Pero sobre todo porque yo adoro a la gente emprendedora. Me reúno de fotógrafos emprendedores. Un solo trabajador, un solo autónomo que está a la altura de las grandes empresas como Nikon, Sony, Canon en mis congresos y que están ahí luchando. Entonces, esa gente que emprende, esa gente que se atreve con los proyectos, esa gente que dice, oye, Mario, vamos a organizar esto. Yo le doy muchísimo valor, muchísimo valor, porque sé lo difícil que es, sobre todo en las primeras ediciones, hasta que es un evento que ya está consolidado, que la gente lo conoce. Y yo aquí es donde más me vuelco y donde más cariño le pongo, precisamente porque a mí también me cuesta mucho trabajo mis actividades y valoro muchísimo tu esfuerzo. Así que agradecido estoy, amigo mío, de que hayas apostado por este proyecto, que hayamos apostado juntos y que vamos a llenar ese centro de convenciones. Y queremos que todos los fotógrafos de cualquier sitio de México o de donde quieran, yo voy a estar allí los días 27 y 28 de junio. Así que que sepas que te estoy muy agradecido. Pues hombre, Mario, igual de mi parte va de regreso el agradecimiento y también la confianza, porque como tú bien dices, pues fue una charla y fueron días, ¿no? O sea, no, no, no era algo planeado y también agradecerte que vengas, porque pues amigos de México, traen a Mario de España, no está a la vuelta de la esquina y pues como alguien dice, le va a dar jet lag, muy bien. Le va a dar jet lag duro. Entonces, aprovechenlo, porque pues esto no es siempre, es una gran oportunidad que tengamos el honor de que nos acompañe. De verdad, Mario, también gracias por venir a esta ciudad y por creer también en la propuesta que te hice, ¿no? Eso es algo que también, no cualquiera, créeme que yo había querido hacer algo aquí en México y no sabía poder hablar con algunas personas. Entonces, pues alguien de más lejos, pero con mayor visión, pues nos tocó la palabra. Muy bien. Animar a la gente que vaya a México, porque de estos congresos, pues surgen nuevas amistades. Hay gente a lo mejor que viven en la misma ciudad y no se conocían, gente que no tiene con quién salir a hacer fotos y por ese motivo no salen. Muchas veces yo conozco, digamos, un perfil de fotógrafo que ya sabe lo que se enseñan en los cursos, pero repiten y repiten por el mero hecho de estar en contacto con otros fotógrafos, por el mero hecho de hacer amistad, de tener con quién salir, de compartir fotografías, de compartir impresiones. Entonces, es una muy buena oportunidad para hacer también relaciones sociales. O sea, de los congresos siempre surgen sinergias y luego, pues, se forman grupitos, se hacen un grupo de WhatsApp para quedar, para salir a hacer fotos. A lo mejor la gente que no se puede apuntar al taller de Vía Láctea porque ya está lleno, allí en el mismo congreso quedan para ir otro día a ellos por su propia cuenta. En definitiva, que es una oportunidad para no solo aprender, sino para aumentar nuestras relaciones sociales con fotógrafos, ¿vale? Abrir el abanico de oportunidades de salir a hacer fotos. Yo, de verdad, que para mí eso es de las cosas más importantes de los congresos, el trato humano. De veras que sí. Digo, algo que tú comentas es algo que me ha pasado, ¿no? O sea, hay poca gente aquí que hace fotos o que conozco que hacen fotos. Entonces, justo cuando te platicé, oye, Mario, pues, hacer comunidad fotográfica, eso ayuda mucho. En los congresos que hay, no con los talleres que yo he ido aquí en México, pues, de eso, justo lo que tú dices, ¿no? Me he traído muy buenos amigos, muy buenos recuerdos y creo que es algo que nos va a ayudar a todos a compartir experiencias, compartir conocimiento o adquirir nuevos conocimientos. Sin lugar a dudas, el proyecto nos va a ayudar a todos, ambas partes. Sí, señor. Voy a hacer un, aunque ya hemos explicado el planning del día, y todo esto lo tenéis en campechefotografico.com, os voy a resumir cuál es nuestra programación. Apertura de puertas a las 9 de la mañana. A las 9 y cuarto, la presentación del evento será a cargo de un invitado especial que todavía no podemos desvelar, pero que me consta que tiene mucho interés y que es un invitado muy especial. A las 9 y media de la mañana, una vez que ya todos nos hemos acreditado y ha sido la presentación, comenzará Stanley con su ponencia de iniciación a la fotografía. A las 11 de la mañana, después de un descanso, después de la intervención de Stanley, viene la masterclass de Antonio Pastrana, ¿de acuerdo? Después de Antonio Pastrana tendremos otro descanso y será la de nuestro amigo Ben Olivares, ¿ok? Esas tres masterclass, esas tres charlas serán por la mañana. Un descanso para la hora del almuerzo, para comer, y por la tarde tendréis la mala suerte de aguantarme a mí durante tres horas, en las que pienso desfogarme ahí de conocimientos, o sea, ayudar todo lo posible al público. Yo hablaré de fotografía nocturna, hablaré de uso de filtros para larga exposición, hablaré, por supuesto, de vía láctea, hablaré de iluminación, de composición, e incluso podemos llegar a abarcar temas como inteligencia artificial, como catalogación de imágenes en Lightroom. Podemos hablar también de uso de redes sociales y de cómo obtener un beneficio económico con nuestro trabajo como fotógrafos, ¿no? Quitarnos ese síndrome del impostor, ese miedo a vendernos, para que los que vayan allí, de alguna manera, se lleven una formación integral, se lleven una visión de todo lo que abarca el mundo de la fotografía, que es inmenso, y lógicamente en una jornada no se puede hablar de todo, pero que no se vayan solo con diafragma, obturador e ISO, que se vayan con una visión de profesionales que nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Bien, y estaremos pues prácticamente hasta las 8 de la tarde con las charlas, donde luego habrá una mesa redonda, habrá un debate en el que vamos a hablar del futuro de la fotografía. Mucho se habla en estos días si la inteligencia artificial, en lugar de ayudar a los artistas, no solo fotógrafos, también ilustradores, diseñadores, si la inteligencia artificial nos va a apartar, nos va a echar a un lado, o por otro lado, nos va a ayudar. Bueno, pues de eso tendremos un debate hasta las 9 de la noche aproximadamente. Después nos haremos una gran foto del grupo, pasará la historia de Campeche, para mí será un honor estar en esa fotografía, y luego pues nos vamos al taller de Vía Láctea. Así que tenemos el sábado completito, completito. No me des tequila, Stanley, que te vas a arrepentir. Mira, yo hago así y me vengo arriba. Mira, amigos, me sacó la botellita pequeña de tequila mientras esperábamos para montarnos en el avión, y yo entré al avión haciendo la conga con el grupo. Digo, venga, agárrese todo el mundo. Entramos haciendo la conga, casi. Pero luego en la cueva de hielo también me pediste otra bocella de tequila. Es verdad, y una que tengo aquí en mi casa. En la cueva de hielo, con hielo de glaciar, con hielo milenario, nuestro guía nos hizo una especie de vaso, ahí como buenamente pudo, con un pico picando en hielo, y ahí nos tomamos unos tequilas mexicanos, es verdad. Qué buenos momentos. Stanley, pues, oye, me gustaría, antes de terminar, que mandaras un mensaje a toda la comunidad de fotógrafos de México para animarlos de verdad a que los días 27 y 28 estén con nosotros en Campeche. Claro que sí, es una invitación para todos los fotógrafos de todos los niveles, de verdad. Aprovechen esta oportunidad, vamos a traer a gente de otro nivel, y por primera vez lo podemos tener al alcance de nuestras manos. No hay necesidad de trasladarnos hasta España para conocer a Mario Rui. Vamos a tenerlo aquí en Campeche. Aprovechen esta oportunidad, y pues bueno, bienvenidos. Los esperamos este 27 y 28 de julio aquí en Campeche. Así es. Yo voy a estar por allí, amigos, como ya dice Stanley, y nada, con muchas ganas de que llegue el momento. Además, este es un congreso barato, o sea, no hay que hacer un desembolso de dinero así, decir, ay, Dios mío, es que si voy a esto ya no tengo vacaciones para irme con mi familia. O sea, no, de verdad, o sea, es verdad, lo hemos hecho para que sea un congreso asequible a todo el mundo, para que todo el mundo tenga la posibilidad de ir, además participar también en el taller de Vía Láctea. Ojo, para los más rápidos, eso se va a llenar prontito. Así que entrad en campechefotografico.com y ahí lo tenéis todo. Stanley, amigo, un millón de gracias. Te dejo que tendrás que llevar a tus hijos al colegio, que es muy temprano para ti, y yo voy a recoger a la mía, que va a salir en un ratito. Vale, amigo, pues mando un fuerte abrazo, gracias por todo y seguimos en contacto, te espero aquí en Campeche. Abrazo fuerte, amigo mío, muchas gracias. Chao. Familia, hasta aquí este podcast 663, muy ilusionado con este retorno a México, 27 y 28 de julio. Campechefotografico.com, si estáis escuchando, porque muchos oyentes de este podcast están en España y a lo mejor nos resulta fácil ir a México, que se puede entender, pero conocéis a alguien de México, por favor, reenviadle este audio o decidle que vaya a Campechefotografico.com, que vea el programa que tenemos y que se deje ver por allí, ¿vale? Bueno, pues la semana que viene nos vemos. Un abrazo y buenas fotos. Chao. Chao.